Cumplimos 30 años, 30 años orgullosos de nuestra historia, una historia que se mide y se escribe en los millones de venezolanos que día a día se conectan gracias a una señal en constante evolución. Hoy nos transformamos, pero nuestro compromiso se mantiene. Ser la señal con la que conectan, descubren y comparten los venezolanos. Acompáñanos en esta nueva etapa. Acompáñanos en esta nueva etapa.